Con la participación del director de la película First Man, Damien Chazelle y el guionista Josh Singer, arrancaron las actividades de la 16ª edición del Festival de Cine de Morelia, quienes ofrecieron una conferencia de prensa previo a la inauguración. Posteriormente Daniela Michel, Alejandro Ramírez y Cuauhtémoc Cárdenas-Batell fueron los encargados de dar la bienvenida formal a este encuentro fílmico michoacano. La parte esencial del festival siguen siendo las secciones en competencia de sección michoacana, cortometraje mexicano, documental mexicano y largometraje mexicano. Este año la participación será de 59 cortometrajes, 11 documentales, 12 obras michoacanas y 11 largometrajes de cineastas de distintos estados de la República Mexicana. En el caso de los cortometrajes de ficción, documental y animación, así como en el de largo metraje documental, el ganador será considerado como elegible para la nominación al Oscar. Este año el Festival Internacional de Cine Morelia decidió instituir el Premio a la Excelencia Artística y otorgarlo por primera vez a nuestro querido y admirado amigo Alfonso Cuarón. Morelia continúa y continuará con este sueño de impulsar al mejor cine de nuestro país, de proyectar internacionalmente a sus creadores y de verlos triunfar. En esta ocasión, el Festival de Cine de Morelia se complace en abrir sus trabajos de esta edición con una película que retrata al hombre que por primera vez llegó a la luna, First Man, el hombre que fue el anhelo de toda la humanidad por descubrir el más allá, el universo. No se enorgullece recibir a Damien Chassel, un director, guionista y productor de cine que con solo 33 años cuenta ya con dos premios Oscar y numerosos reconocimientos internacionales. Durante esta celebración, el jurado estará conformado por diversas personalidades nacionales e internacionales del Gremio Cinematográfico. Me encanta la idea de ver sus películas, discutirlas, soy el único mexicano en el jurado, me va a dar mucho gusto oír la perspectiva de todos los demás jurados y eso, disfrutar Morelia sin presión. Con información de Maricruz González e imágenes de Eric Gómez, enviados, Notimex.